El gobierno se ha quedado sin respaldo para modificar la ley de fideicomisos de obligaciones previsionales, FOB, para poder ocupar más ahorros de los cotizantes de las pensiones y pagar sus obligaciones. El Ejecutivo plantea pasar de un 45 a un 50% en el uso de los ahorros de los cotizantes, con lo que podría hacerse con más de 500 millones de dólares. La idea no es del agrado de los partidos que generalmente respaldan sus iniciativas. Se hacen de oídos sordos. Cualquier situación que vaya orientada a modificar ese decreto es una mala señal también hacia afuera. No podemos tampoco estar haciendo locuras. El punto de fondo es que tenemos que apresurar la reforma integral en materia de pensiones y todo está decantando en dirección a que sea la propuesta de ICP, que es la única que ha quedado viva. El gobierno busca ocupar este dinero porque en julio una de las AFP llega al techo del 45%, es decir, no podrá seguir ocupando los ahorros. La situación se agrava debido a que en octubre necesitan 91 millones de dólares más para evitar nuevamente el impago. Para entonces, otra de las esperanzas es que ya se haya realizado la reforma de pensiones que se analiza en la Comisión de Hacienda. Si no hay identificada la fuente, entonces el riesgo del impago se vuelve más crítico, más cuando estamos hablando de la finalización del año. Pero para la oposición política, los problemas fiscales se debe a la mala administración. El gobierno está atravesando por una crisis fiscal y financiera debido al mal manejo de los recursos que han hecho durante ocho años. Y ese mal manejo lo quieren resolver tomando el fondo de ahorro de los pensionados. A eso es a que nosotros nos oponemos. Para esta reforma se requieren 43 votos, pero tal como lo han manifestado los partidos políticos, las cartas no le favorecen al Ejecutivo. Con imágenes de Ricardo Tobar, informó Raúl Hernández.